Buenas tardes querido El Salvador, les saludamos de manera cordial personas que estamos detenidas de manera ilegal e injusta desde hace 45 días. Estamos solicitando a las autoridades pertinentes nuestra pronta liberación. Nosotros tenemos cuatro pruebas, de las cuales cuatro salieron negativas. No obstante, las autoridades manifiestan que hay una persona positiva, lo cual es una rotunda falsedad. Pedimos explicaciones de cómo hay un caso positivo luego de 45 días detenidos de manera ilegal. Tres pruebas resultaron negativas y la cuarta positiva. ¿Cómo puede ser eso posible si todos estamos en completo aislamiento? Las personas que estamos acá detenidas en el centro de contención Nuestra Señora de Montejamelo tenemos varias denuncias interpuestas en distintos organismos estatales, tales como la Sala de lo Constitucional, la Corte Supremo de Justicia, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Fiscalía General de la República y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todas las resoluciones han sido favorables para las personas que estamos detenidas acá de manera ilegal. No obstante, el gobierno insiste en negarnos nuestra pronta libertad, ya que se nos obligó a firmar una declaración jurada por parte del Ministerio de Salud por 30 días, los cuales ellos mismos romperon su protocolo. Hasta la fecha, llevamos 45 días sin ninguna resolución. Hacemos un atento llamado a las autoridades y a las instituciones y órganos estatales para su pronunciamiento ante nuestra deplorable situación, debido a que no tenemos insumos que hemos estado solicitando por días, insumos tales como agua, alcohol, gel, jabón de baño y para aseo personal. Además, cabe recalcar que la alimentación proporcionada por el gobierno viene en estado de descomposición, generando problemas estomacales y otros problemas a los acá detenidos. Dichas autoridades se miedan a brindarnos información sobre nuestro proceso. Además, la persona encargada del centro de contención, Nuestra Señora de Monte Carmelo, amenaza públicamente que si divulgamos información y nos pronunciamos ante los medios de comunicación, se nos trasladarán a otros centros de contención, extendiendo nuestro tiempo de cuarentena. De igual manera, exigimos información sobre supuestos traslados de personas infectadas que al final resultaron estar negativas y ellos ya se encuentran en sus casas con sus familiares. Por lo tanto, nos manifestamos públicamente en huelga de hambre. De manera muy grata, nos despedimos, esperando una pronta resolución a favor de todos nuestros casos. Gracias. 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 Gracias.